Vamos entonces a esta hora a establecer el contacto con nuestra compañera Indira López, quien trae importante información desde el Palacio de Miraflores. Indira, te escuchamos. Así es, gracias por este contacto informativo que lo establecemos hasta ahora desde la sala de prensa Simón Bolívar del Palacio de Miraflores. Y al culminar la reunión de la Comisión Presidencial para la Atención al COVID-19, las declaraciones las ofrece la Vicepresidenta Ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez. Escuchemos. Muy buenas noches para toda Venezuela. Con el permiso de la audiencia, voy a retirar la mascarilla. Bueno, hemos culminado en este momento la reunión permanente y diaria de la Comisión para el Control y la Prevención del COVID-19. Debemos informar que en las últimas 24 horas se han detectado 8 nuevos casos, lo que lleva a Venezuela a contar actualmente con 422 casos. 3 de ellos, de esos 8 casos, 3 de ellos son del Estado Aragua, 2 del Estado La Guaira, 1 del Estado Falcón, 1 del Estado Miranda y 1 del Estado Nueva Esparta. Estos casos de los 8, 3 son de contacto comunitario, 3 son ciudadanos venezolanos procedentes de Colombia. Nuevamente, el vector importado es un factor importante en el contagio en la población. Y dos casos también son procedentes, hermanos y hermanas venezolanas que están regresando a nuestra patria. Bueno, voy a pasar a dar el parte de cada uno de estos casos. El primer caso es un hombre de 29 años del Estado Falcón, es panadero, asmático, procedente de Bogotá, Colombia. Ingresó a Venezuela el 17 de abril, cumplió su cuarentena en el Estado Táchira, tal como lo contemplan los protocolos, y luego fue trasladado al Estado Falcón para cumplir la cuarentena, donde presentó síntomas, se le tomaron las pruebas rápidas, las pruebas rápidas dieron positivo y el día de hoy dio positivo también a la prueba molecular. Este paciente está ingresado en el centro hospitalario de Coro y es un caso importado, como dije anteriormente. El segundo caso es un hombre de 54 años, natural del Estado Aragua, viajó al Estado Nueva Esparta con su familia en el mes de febrero y en una jornada de despistaje masivo que se está realizando a la población, dio positivo su núcleo familiar a la prueba rápida, fue aislada toda la familia, se le tomó la PCR y el día de hoy dio positivo a la prueba molecular. Es un paciente asintomático y está ingresado en el CDI del Estado Nueva Esparta. Es un caso de transmisión comunitaria. El tercer caso es un hombre de 21 años, también del Estado Aragua, mecánico, es asmático, viene de Cúcuta, Colombia, regresó a nuestro país el 10 de abril, hizo su cuarentena en el Estado Táchira, tal como corresponde según los protocolos, luego fue trasladado para hacer la cuarentena en el Estado Aragua, allí se le tomó la prueba PCR y dio positivo, está ingresado en un CDI. Este es un caso importado. El cuarto caso es un hombre de 28 años de edad, del Estado Aragua, igualmente procedente de Cúcuta, Colombia, entró al país el 5 de abril, inició su cuarentena en el Estado Táchira, sus pruebas rápidas fueron negativas, por lo que fue trasladado a completar su cuarentena en el Estado Aragua, se le tomó la PCR y dio positiva el día de hoy, ya está ingresado en un CDI. Este es un caso importado. El quinto caso es un hombre de 29 años, también del Estado Aragua, es trabajador de salud ambiental, inició síntomas el 18 de abril, presentó tos, se le realizó la PCR, como parte también de abordaje de toda esta búsqueda de salud que estamos haciendo, en este mecanismo de pistaje ampliado personalizado, y salió positivo en la PCR. Está ingresado en un CDI y es un caso de transmisión comunitaria. El sexto caso es una mujer de 38 años, del Estado Anzuategui, fue repatriada de Chile, en el vuelo del 6 de mayo, estaba cumpliendo su protocolo de cuarentena en los Caracas, y salió positivo a la PCR, ya está trasladado al Hospital de Campaña de La Guaira, es un caso importado de Chile. El séptimo caso, igualmente, es una mujer de 37 años, que llegó en este mismo vuelo del 6 de mayo, desde Chile, y está haciendo su cuarentena en los Caracas, allí, como ustedes saben, se les hace el despistaje, y la prueba molecular salió positiva el día de hoy. El último caso, es una mujer de 47 años, del Estado Miranda, es esposa de un caso positivo, del foco ya muy conocido, de la empresa de alimentos y bebidas, está actualmente en una clínica privada, se le tomó la PCR y dio positiva. Así que, bueno, todos estos casos, ya se les está aplicando el protocolo de tratamiento, para que todos tengan acceso al tratamiento que se ha aprobado en Venezuela, para el tratamiento de los casos de COVID-19, y son absolutamente gratuitos, indistintamente que esté en un centro público o privado de salud. Bueno, sobre el estado de los casos, 422 casos, el 48,6% son casos recuperados, que nos da una cifra de 205 casos recuperados, 92 está en hospitales, 96 está en CDI, 19 está en clínicas privadas, y la lamentable cifra de 10 fallecidos. Cuando vemos la distribución de estos 422 casos a nivel nacional, sabemos que el estado con mayor cantidad de casos, el estado de Nueva Esparta, con 130 casos, el estado Miranda, de segundo lugar, con 101 casos, el estado de Aragua, en tercer lugar, con 39 casos, el distrito capital, en cuarto lugar, con 33 casos, el estado de Táchira, en quinto lugar, con 24 casos, el estado de La Guaira, en sexto lugar, con 17 casos, que son los que más destacan. En cuanto al país de origen de los casos importados, que representan la mayoría de los casos que tenemos en Venezuela, porque o bien fueron casos importados, que directamente vinieron y están contagiados, o son casos de contacto directo con estos casos importados. Tenemos 55 personas contagiadas, procedentes de Colombia, 30 procedentes de España, 17 procedentes de Brasil, 10 de República Dominicana, 4 de México, 4 de Perú, 4 de Estados Unidos, 2 de Chile, 2 de Ecuador, 1 de Cuba, 1 de Francia, 1 de Italia, 1 de Panamá, 1 del Reino Unido, 1 de Suiza, y 1 de Uruguay. De todos ellos, además, se derivan, como dije, contactos directos que ya han sido detectados como casos positivos. Queremos informar, la buena noticia, además, que al día de hoy ya hemos aplicado 520.317 pruebas, lo que nos da una tasa por millón de habitantes de 16.344 pruebas. El día de hoy, en la Comisión Presidencial, estuvimos justamente viendo los detalles de la segunda fase que iniciará esta semana en un nuevo plan de despistaje ampliado y personalizado, tanto por la vía de las pruebas rápidas como por la vía de la prueba molecular. Es un nuevo momento dentro de esta fase de control del COVID-19 en Venezuela, pero que sin duda ha constituido un eje fundamental en comparación con otros países que han tomado un camino distinto y que al no tener mecanismos de detección presentan curvas exponenciales de crecimiento de los casos por el coronavirus. Bueno, yo quería, además, pedir imágenes de lo que fue la jornada de flexibilización el día de ayer para nuestras madres, para nuestros adultos mayores, para nuestros niños, una jornada que se cumplió en la mañana con los mayores de 65 años y en la tarde con nuestros niños y con nuestras niñas. Siempre con mucha prudencia. Es lo que ha caracterizado y sigue caracterizando la disciplina del pueblo venezolano, una gran disciplina social que estamos demostrando y que no podemos relajar. Bajo ningún concepto podemos perder todo lo que hemos avanzado las últimas ocho semanas. Ya entramos en la semana novena. Bueno, allí vimos. Recuerden que esto estaba permitido para que se pudiera caminar alrededor de un kilómetro de su hogar, pudieran hacer actividad física, estirar los brazos, estirar las piernas, respirar al aire libre, exponerse al sol, todas medidas para el desarrollo integral en la salud física y espiritual de nuestra población. Queremos también compartir los números que tiene hoy el mundo. Ya el mundo tiene cuatro millones doscientos cuarenta y cuatro mil seiscientos quince casos y la lamentable cifra de doscientos ochenta y seis mil seiscientos tres personas fallecidas por esta pandemia del COVID-19. Estados Unidos sigue siendo el epicentro de esta pandemia con un tercio de los casos. Ya cuenta con un millón trescientos ochenta y un mil novecientos sesenta y tres casos, como ustedes están apreciando en la pantalla. El día de hoy ya Estados Unidos ha registrado catorce mil trescientos veinticinco casos y lamentándolo mucho nuevos setecientos ochenta y un fallecidos. En segundo lugar, le sigue España, en tercer lugar, el Reino Unido, el cuarto lugar, Rusia, en el quinto lugar, Italia, en el sexto lugar, Francia, en el séptimo lugar, Alemania, en el octavo lugar, ya está Brasil, país vecino de Venezuela y por eso permanentemente alertamos sobre la amenaza que significa para Venezuela, bueno, el aumento desproporcionado y exponencial de casos que tiene este país hermano. Yo, bueno, hemos visto unas imágenes realmente que resumen lo que es la política del presidente Jair Bolsonaro en cuanto a esta pandemia que afecta a toda la humanidad, de absoluta irresponsabilidad, completa irresponsabilidad. Allí lo ven de vacaciones, en una moto de agua disfrutando mientras Brasil ya tiene 11.343 fallecidos y de los casos nuevos al día de hoy ya va por 3.463. Esa es la política de irresponsabilidad, de irracionalidad, de pensar que el COVID-19 es una simple gripe, un resfriado que no afecta a la población. Hemos visto las fosas comunas en Brasil, realmente es muy doloroso para nosotros ver a este pueblo hermano sufrir la irracionalidad y la irresponsabilidad impune con la que actúa este presidente. También debemos resaltar que ya en el puesto número 14 del mundo está Perú, otro país de nuestro continente suramericano. Venezuela está rodeada de países con curvas exponenciales, con curvas de crecimiento que cada día duplica el número de casos. Mientras nosotros con mucho esfuerzo en perfecta articulación de nuestra población con las políticas que el presidente Nicolás Maduro ha implementado, hemos logrado mantener aplanada y alineada nuestra curva, bueno, todo nuestro país está rodeado de países que no han tomado las medidas oportunamente o no han tomado las medidas adecuadas o han preferido privilegiar la economía o han preferido privilegiar el desarrollo del capital en contra del derecho a la vida y a la salud que tiene la población. Por eso Venezuela tiene que ser muy rigurosa en la aplicación de sus protocolos sanitarios y epidemiológicos porque en el caso de Brasil es una verdadera amenaza epidemiológica para toda Sudamérica, no solamente para Venezuela, para toda Sudamérica y debe llamarnos a la reflexión, el mundo es interdependiente, por eso el director de la Organización Mundial de la Salud dice que la vía más eficaz para superar esta pandemia que hoy azota a la humanidad es la solidaridad, que actuemos como una comunidad, que actuemos interdependientes. Hoy decía el director de la Organización Mundial de la Salud, él ha venido observando, esta organización ha venido observando que ya hay países que comenzaron a levantar el confinamiento y hay países que empezaron a relajar la cuarentena y él ha venido haciendo muchos llamados a la reflexión, a la responsabilidad, a la conciencia del momento en que esto se deba hacer, debe estar preparado el país para poder proceder a dar pasos tan determinantes que podrían llevar nuevamente a situaciones de rebrote incluso aún más graves que las que ya se vivieron. Hoy decía el director de la Organización Mundial de la Salud que se han publicado orientaciones con tres preguntas claves que le hace a los países que están relajando y que están levantando la cuarentena. La primera pregunta que él hace está bajo control de la epidemia. Eso se deja a la reflexión de los gobiernos que están adelantando estos pasos. En segundo lugar, ¿puede el sistema de salud hacer frente a un resurgimiento de esta pandemia? Y en tercer lugar, dice, ¿el sistema de vigilancia de salud pública puede detectar y manejar los casos y sus contactos e identificar un resurgimiento de estos? Son respuestas que deben tener una explicación muy clara antes de dar un paso tan importante como este. Finalmente, yo quiero citar textualmente parte de sus palabras cuando dice, los primeros estudios serológicos reflejan que un importante porcentaje relativamente bajo de la población, repito, relativamente bajo de la población tiene anticuerpos contra el COVID-19, lo que significa que la mayoría de la población todavía es susceptible al virus. Todavía es susceptible al virus, todavía no existe una vacuna, todavía no existe un tratamiento definitivo para curar este virus tan peligroso y letal que enfrenta la humanidad el día de hoy. Ya en Venezuela inicia su novena semana de cuarentena. Hemos transcurrido ocho semanas, bueno, que nos ha permitido conocer más del virus, nos ha permitido detectar los casos, aislarlos, tratarlos, ir sobre una fase muy importante que es el pesquisaje en esa posible cadena de transmisión y eso ha permitido que Venezuela esté en este momento en una fase de control y que esté en este momento viendo medidas, opciones para acompañar la cuarentena. Lo hemos dicho muchas veces, el mundo es otro y será otro después de la pandemia. No va a ser el mundo pre-pandemia y aquí Venezuela ha demostrado una gran conciencia. Nuestra población tiene profundo conocimiento de la situación, tiene conocimiento también sobre la peligrosidad de este virus y es lo que ha llevado a que nuestra cuarentena sea voluntaria, sea disciplinada, sea una cuarentena social que ha permitido que sectores excepcionados puedan reportar a la vida nacional tanto los alimentos como los medicamentos, el mantenimiento de servicios. Así que no podemos perder todo lo que hemos avanzado, todo lo contrario, con mucha paciencia, seguir manteniéndonos con disciplina, con gran conciencia y es lo que nos ha llamado justamente el presidente Nicolás Maduro. Yo quería antes de terminar estas palabras informar que el día de hoy ya inició tal como lo anunció el presidente Nicolás Maduro la encuesta sobre salud y cuarentena. Cualquier medida, cualquier paso que vayamos a dar adelante lo vamos a dar conforme a lo que dice nuestra población, conforme a las experiencias de otros países, conforme a los lineamientos científicos, conforme a las indicaciones de la Organización Mundial de la Salud, pero siempre consultando al pueblo. Así que a esta hora, son las 7 y 10, ya hay 2.855.180 personas que han respondido a esta encuesta y que nosotros los invitamos a todos y a todas a que nos sumemos a esta consulta a través del sistema patria para juntos poder construir estas medidas alternativas para profundizar más sobre la salud de nuestro pueblo y acciones concretas que debamos tomar en los próximos días y semanas. Así que, bueno, yo me despido con este mensaje de aliento, pero también quiero dejar el mensaje que transmitió anoche el presidente Nicolás Maduro. Llamando a no relajarnos, llamando a no descuidarnos, a estar siempre alerta, es un llamado que le hizo a todas las instancias del gobierno y al gobierno popular. Así que, eso es todo por hoy y mañana nosotros estaremos dando también importantes anuncios a nuestra población. Muchísimas gracias. Este mensaje va dirigido a todos los líderes, lideresas de las comunidades de nuestro pueblo, a los ministros, ministras, gobernadores, gobernadoras, alcaldes, alcaldesas. He estado viendo una relajación de la cuarentena con actos públicos. No puede ser. Vamos a disciplinar la cuarentena, cero actos de masa, cero actos públicos. Lo he estado viendo. Fíjense ustedes, ayer tuvimos 14 casos, hoy 12 casos. Hay un incremento en los casos. Para nosotros pudiera hacer una alarma y tiene que serlo. Vamos a retomar el espíritu disciplinado, voluntario, consciente, social de la cuarentena. Y va a estar relajitos de estar haciendo actos de masa, actos públicos. Tenemos que enviar un mensaje de disciplina, de cohesión, de unión. Vamos, pues, a la cuarentena, todos, para cuidar a nuestra patria, seguir cuidándola y seguir avanzando victoriosos. Vamos, pues, cuarentena disciplinada, cuarentena social, cuarentena consciente. Adelante. Actualizado el parte de la Comisión Presidencial para la Atención del COVID-19. Ocho nuevos casos se presentan en el país para entonces sumar 422 en todo el territorio nacional, de los cuales ya 205 personas han sido atendidas por el protocolo nacional del COVID-19, garantía también del derecho fundamental a la salud importante. Más de 520 mil pruebas rápidas se han realizado en todo el territorio nacional y se da la nueva etapa para ir detrás de los casos positivos y de los casos sospechosos. Es un relanzamiento de todo el despistaje masivo que se va a realizar en las próximas horas en todo el territorio nacional. Decía la vicepresidenta que se mantienen alerta con los países extranjeros, los países de esta nación que nos circundan porque la crisis que es sanitaria que viven también afecta a nuestra nación. Importante la encuesta del sistema patria para continuar llevando la opinión del pueblo y generando nuevas políticas públicas en función de la protección del soberano. Con esta información vamos a devolver el paso al estudio. Adelante.